como anda apoyando ahorita Isa si va a andar el mero día primeramente Dios bueno entonces amigos se está llegando al final y pues la familia de Elisa pues yo creo que no tardan en venir y aquí se está quedando todo ya de cabal ah si está quedando excelente decoración es cierto, miren la fatoja es que la fatoja yo digo que tienen una imaginación que excelente también miren como quedó el centro está muy bonito y supuestamente no iba a haber nada de arreglo así ves, nada de decoración así a los rusos pues tuvo las posibilidades y ahí gracias a la ayuda de nuestros amigos pues se hizo que bueno gracias a Dios así es y pues que decoración más bonita solo las iniciales la I y la E la F y la W eso ajá eso pero más después Isa F y la W ajá nuestra boda carnitas ahí las carnitas iban a estar picantes ah si eso ya tenemos quien lo prepara un sabor ya eso es lo bueno tú estás ocupadita así es cierto si ponemos esta mesa ahí ve tira más aquí va los dos esta ahí ve dos aquí donde están sentados los tórtolos los los recién casados los esposos Fernando y ¿cómo se llama la muchacha? yo se llamo a tu hermana Jocelyn Jocelyn Fernando y Jocelyn y tu hermano Juan Juan y Maribel Juan y Maribel ya el otro cuando vamos está llegando a nosotros o sea I y E así como es la decoración del otro día cuando hizo cuando dio rosas aquí si así que ¿cuántas los manteles? bueno bueno amigos aquí hay una mesa este aquí hay otra mesa y pues por acá van a ver otra que hay una mesa que hay otra mesa porque ahí van a ser los principales ¿dónde? para si no hagámonos a un lado y de ahí solo puede ajá un lado ¿cómo que está? para que estén ahorita lo estamos limpiando ah vaya después cuando entren ya volveremos a la mesa eso es cierto es cierto es cierto bueno amigos miren esto se está quedando esto se está quedando muy bonito el patio está muy bonito ya estaba arriba todo solo hay que sacar lo que es la basurita y pues queda todo listo espectacular está está muy bello pues ellos no tardan de venir solo fueron a casarse a los civil y luego a hacer una celebración aquí aquí a festejar y a brindarnos una comida ahí estamos ¿ya tiene sueño la nena? desde la entrada desde la entrada es cierto está muy bonito ahí estamos miren como se mira desde aquí afuera para adentro se ve bonito va a haber espacio si bien tiene pinta de boda ah si claro hoy se quedó limpio la silla la mesa que diga ahí estamos aquí van a entrar ellos y aquí te van a poner para sus fotos una pareja aquí otra pareja aquí las dos pero llevarán no sé vamos a ver elisa y que te dijo ya voy a llegar ya voy a llegar yo le dije que estaba triste no se ponga triste yo ahorita voy a llegar y pues ya nos vamos a ver es cierto y pues ahí las muchachas están limpiando la mesa con puro cloro para agarra un odio hay decoraciones de bodas que lo hacen pero mega depende la bolsa depende la bolsa depende como hasta la silla tienen todo como mantén como dice ahí sí que depende de la bolsa como lo quiere uno uno es ¿tienes un centavito? un billetón hace todo sí pero cuando no suba se la moto y vamos cuando no con que uno se ame es suficiente sí con que uno se ame y se quiere y se adoe eso es todo ya pues ya uno eso ya es añadidura ya no importa que uno se ame es cierto porque en eso la pareja no se ama y uno se da de corazón por gusto mejor que con que uno se ame es suficiente con que le da su amorcito uno más por su cariño y que haya paz en la casa eso eso es cierto sí, es chulo sí, es chulo es lujoso sin problema en la casa no, es mejor estar feliz así que aunque no haya pista para siempre hay que ser feliz uno eso ahí sí que vos sos feliz con tu amada esposa y contenta y con minera también gracias a Dios así que cada día pues va creciendo ella y estamos contentos ahí estamos contentos y esperar esperar la comida lo que te viene entra ingreso hola bravo te va a servir la comida la comida y se fue el pastor de la congregación donde está doña Estela él tiene que echar su bendición orar por ellos y desearles lo mejor en el nombre de Cristo preprender al diablo después de eso se te llamaba el nombre de la iglesia sí, hasta en enero el 6 de enero ah, yo pensé que en esta tarde después el 6 de enero el 6 de enero el día de los reyes magos 6 de enero no sé que son magos si conozco yo a los que vi en la colombia a los magos y a sus hijos 4 ojos bueno amigos así que muchas gracias por vernos y pues esperen ahí a que vengan los muchachos de la boda mejor de comida correcto bueno así haces todo lo digo con tu esposa así porque cuando se hace popó la nena pues se lea los limpio y uno ayuda es cierto cuatro manos son más que dos sí chulo mira aquí el enfoque lo blanquito rojo te miraste no tanto si para que vengan y se sienten y a echar el taco es cierto y aquí ya se limpio ya Axel su café el café la lisa ah el café la lisa oye hijola está tirado no hijola está su café la lisa porque al rato la ceba está tirando ah y es bote entero toma el café la lisa ah toma tu café pues bien es rico con cremor con su pan de francés y a dormir su panito su café y la decoración la pintada la casa ah si esta es reciente la pintada así estaba viendo yo que quedó muy hermoso y es una pintura reciente si él tiene como aproximadamente ocho días si pues y a ver para cuánto tiempo aguanta aquí por el sol tal vez se va a despenetrar rápido por el sol en cambio aquí tal vez se aguante más es cierto y pues ahora solo toca esperar a los esposos ya porque van a ser esposos ya no son ya no son que maridos porque maridos son cuando solo juntados ya cuando están así ya son esposos es cierto él está llamando a él aló qué pasó decime y así es y así como quedó la decoración mira Isa qué bonito quedó mira quedó bien decoradita a los lados y iniciar no se va a poner la chula letras va pues ahí está nuestra boda con eso ya lo bueno es que no se puso una sola inicial de ninguno porque son dos bodas solo de ellos y nosotros también está nuestra boda ya estuvo vale pues entonces nosotros nos despedimos y continuamos hasta la próxima adiós no se puso no se puso